LARIMAR 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 ¿Por qué te fuiste destrozando mi alma si sabes que te amaba? ¿Por qué te fuiste sin dejar esperanzas de que regresaras? LARIMAR Oye, dime por qué te fuiste LARIMAR LARIMAR A esta altura no perdí la esperanza de que regresaras O que te entraras a mi cuarto diciendo amor te extrañaba Y que mandaras un beso, un abrazo de esos que acostumbrabas Y que hoy en día no tengo ni comprendo mi vida te extrañas Y es que te fuiste sin dejar una nota como acostumbradas Y mi vida se encuentra perdida sin ti no soy nada ¿Por qué te fuiste destrozando mi alma si sabes que te amaba? ¿Por qué te fuiste sin dejar esperanzas de que regresaras? Doña Inés Doña Inés De la suya personal LARIMAR Dame mambo Te fuiste pero la vida sigue ¿Por qué veo fotos cruzando mi alma si sabes que te amaba? ¿Por qué te fuiste sin dejar esperanza de que regresaras? A estas alturas no perdí la esperanza de que regresaras ¿Por qué llegaras a mi cuarto diciendo amor te extrañabas? ¿Y qué mandeas un beso, un abrazo de esos que acostumbrabas? Y que hoy en día no tengo ni comprendo mi vida te extraña ¿Por qué te fuiste cruzando mi alma si sabes que te amaba? ¿Por qué te fuiste sin dejar esperanza de que regresaras? Oye No te confundas Es Darimar No te confundas No te confundas ¿Por qué? No te confundas